La iglesia de San Sebastián de Almería, ubicada en la plaza del mismo nombre, se erigió en el año 1673 sobre el lugar donde originariamente se encontraba una antigua mezquita que fue testigo en diciembre de 1489 de la entrega de las llaves de la ciudad por parte del zagal al rey Fernando el Católico durante la reconquista de la ciudad. Aquella primitiva mezquita fue convertida en ermita y dedicada a San Sebastián como muestra de la devoción que los reyes católicos profesaban al santo mártir romano. El actual edificio fue bendecido el 16 de agosto de 1679 por el provisor del obispado don Diego Ladrón de Guevara Orozco y Calderón, siendo obispo de la diócesis don Antonio de Ibarra, cuyo escudo de armas figura sobre la puerta lateral, conocida como puerta de los perdones. El templo cuenta con una característica torre poligonal y dos portadas siendo estilo barroco con elementos neoclásicos, como la fachada principal, obra de los arquitectos Ventura Rodríguez y Juan Antonio Munar, y realizada durante el siglo XVIII, en la que se aprecia un relieve del santo titular atribuido a Juan de Salazar de ese mismo siglo. Otros elementos característicos son el cimborrio y los poderosos contrafuertes laterales. Ya en su interior, el retablo mayor, de línea bastante neoclásica, está presidido por la talla del Cristo del Amor, obra del artista almeriense del siglo XX, Jesús de Perceval. En el centro, se encuentra un sagrario de medianas dimensiones, donde se reserva el Santísimo Sacramento, siendo el elemento de mayor espiritualidad y referencia de adoración por parte de los fieles. En el tiempo de Navidad, el premisterio luce bellamente ornamentado y se coloca una representación del misterio del nacimiento de Cristo. Las obras de arte del templo sufrieron los efectos de la guerra civil, y una vez finalizada la contienda, se fue dotando de nuevas imágenes devocionales, entre las que destacan las tallas de San Antonio de Padua, Santa Rita de Casia, o la Virgen del Primer Dolor, obra de José María Herbás Bennett. En el transepto, en el lado del Evangelio, se encuentra el retablo de Nuestra Señora del Carmen, devoción predilecta de los antiguos habitantes de las huertas almerienses, que ha estado presente en todas las etapas de la historia del templo. La actual imagen, de autoría anónima, vino a sustituir a la primitiva, que fue destruida en 1936. Es invocada con el título de Reina de las Huertas y su hermandad data del año 1557. En el interior del Camerín destacan las pinturas realizadas al óleo, recientemente restauradas y compuestas por motivos ornamentales, propios de decoraciones modernistas, que se repiten en las paredes y de forma similar en el techo. En el lado de la epístola se ubica la imagen de San Sebastián, también salida de los talleres de Percebal en la década de los años 40, y la pila bautismal, donde fue bautizado el siervo de Dios Federico Salvador, fundador de la Congregación de las Esclavas de la Inmaculada Niña o el Beato Domingo Campoy Calvano, entre otros. Bajo la planta del edificio sagrado se encuentra parte de los refugios subterráneos que se construyeron para soportar los continuos bombardeos que cayeron sobre la ciudad durante la Guerra Civil Española. Gracias por ver el video.